Buenas noches, amigos de San Charbel, Costa Rica. Estamos aquí, en este momento, desde el centro de San José, transmitiendo totalmente en vivo la procesión del Santo Entierro de Catedral Metropolitana. Realmente una de las procesiones más hermosas que hay en nuestra ciudad capital, que se viste todos los años, después de dos años de pandemia, de no poder tener esta oportunidad de compartir esta sagrada procesión desde el centro de San José, desde Catedral Metropolitana. De verdad que gracias a todos los que nos ven a través de San Charbel y Santa Rebeca, Costa Rica, en esta noche. Y es un momento hermoso el que vamos a compartir. Miren, en este momento, una saeta desde el balcón del Teatro Melico Salazar. Se está emitiendo, en este momento, esta procesión del Santo Entierro, este servicio que tenemos acá en San Charbel, Costa Rica, y en Santa Rebeca, Costa Rica, pues compartirlo con todos nuestros hermanos que nos ven también fuera de Costa Rica. Pues realmente bastantes personas acompañan esta tradicional procesión del Santo Sepulcro, un Santo Sepulcro, pues de los más hermosos, que tiene también una historia y una tradición bastante grande. Así que estamos acá desde el centro de San José, en este Viernes Santo 2022, con una luna imponente, la luna de la Pascua, que nos acompaña en esta noche, en esta tarde noche, acá desde San José, Costa Rica. Gracias a todos los que ya se empiezan a unir en esta noche, en este ratito, que hemos querido prestar este servicio, en esta transmisión que estamos compartiendo con todos ustedes. Pues realmente es un esfuerzo muy grande que se hace para todos. Y lo más importante, la fe, que a pesar de la pandemia, pues se sigue manteniendo. Realmente podemos observar bastantes, bastantes cantidades de personas que están compartiendo en este Viernes Santo, acá en esta tradicional procesión. Esto que vemos ahí es el Teatro Melico Salazar, y se puede observar ahí que se va a dar este momento. Esta saeta es un saeta español, un canto, un canto muy especial, que se dedica todos los Viernes Santos a Jesús yacente, y que se ha acompañado en este momento con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Y también, en este momento, podemos también, ahora vamos a apreciar, nos dejamos con el audio en vivo, en este momento de la saeta, en este momento. En este momento, el diario de Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de María es interpretado por una cantante que acompaña en ese canto al santo sepulcro y esa luna hermosa que se observa de fondo, la luna de la Pascua, la luna de la Resurrección del Señor. Es realmente una de las procesiones de más historia en Catedral Metropolitana, la cual lleva una tradición muy grande porque lleva una preparación muy especial. Es un momento muy hermoso porque es un canto sublime de María al ver a su hijo en el sepulcro. Y ahora, más adelante, vamos a poder ver las imágenes del santo sepulcro y este grupo también de arte sacro, de artistas sacros de la Municipalidad de San José, del municipio de San José, que después de dos años, después se reanuda este encuentro hermoso, gracias a Héctor Guzmán Alvarado, que nos está viendo desde Chile y a todos los que nos acompañan en este Viernes Santo, en esta transmisión especial de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica, llevando esta noche de Viernes Santo, esta procesión tan linda, estos actos hermosos de piedad popular que nos llevan también a sentirnos unidos en una fe, en medio de las dificultades, en medio de todo. Aquí podemos observar esta imagen preciosa y hasta este momento tan bello. Ya más adelante vamos a ir compartiendo diferentes imágenes en esta transmisión preciosa de vamos a poder observar el santo sepulcro que tiene el yacente, una banda presidencial que corresponde también a una promesa de, si no me equivoco ahí me corregirán, pero de Tomás Guardia. Y a partir de ahí un expresidente tiene yacente una banda presidencial que siempre tiene. No sabemos si este año también la tiene, pero realmente es una experiencia hermosa estar acá. Así que gracias a todos los que nos verán también en las reproducciones en esta noche, en este Viernes Santo, y todos los que también están compartiendo este momento hermoso de piedad popular. Así que gracias a todos los que nos están acompañando en este momento a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica. En esta luna, como lo reitero, porque la luna tiene gran importancia, la luna de la Pascua, la luna hermosa que se va, la luna llena de la Pascua que coincide este año con el Sábado Santo. Entonces engalana este momento tan hermoso acá desde la ciudad de San José. De verdad que gracias a todos los que en esta noche están compartiendo esta transmisión, quedamos a tener un ratito compartiéndola. Así que gracias y de verdad reiterar la gran cantidad de personas en este año. Es el kiosco del Parque Central de San José de Costa Rica. Realmente, hermoso momento, compartimos en esta noche, en esta noche. Mientras esa saeta es a canto de la Virgen, de la Virgen María, lo canta y lo llena. Así que, gracias a todos los que nos reportan y nos reportarán en esta noche, en este momento, gracias de verdad, los que forman parte de esta familia en esta Semana Santa, en este esfuerzo de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica, por llevar esta transmisión de la posesión del Santo Sepulcro. de la Virgen María, gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta posesión. Una maravillosa interpretación del diario de María, lleno de fe. Continuamos con esta posesión del Santo Entierro desde la ciudad de San José. Ya se va acercando. Ya casi observamos en esta noche, hermanos y hermanas. Este grupo de arte sacro de la Municipalidad de San José, que en unión con la Arquidiócesis de San José, y la Vicaría Foránea de San José llevan a cabo este momento, esta tradición, esta tradicional posesión. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un pueblo muy devoto, muy lleno de fe, muy arraigado en su fe católica. Y aquí podemos observar como el trabajo extenso de esfuerzo también de dar un teatro sacro muy fidedigno, muy, muy, de mucho respeto y sobre todo con sus atuendos. Así que en esta transmisión que estamos totalmente en vivo, estamos llevando en esta noche. Ahí parte de los Obispos de San José, el Obispo Auxiliar de San José, Monseñor Daniel Blanco, acompañado de Monseñor José Rafael Quiroz, y parte del Cabildo Metropolitano de San José, de la Catedral Metropolitana, en esta noche. En esta noche donde compartimos la fe y donde compartimos estos momentos tan especiales, estas expresiones de fe, junto también con los sacerdotes de la Vicaría de San José. También vemos ahí parte de la policía municipal que va haciendo esa guardia de honor en esta noche. Y hay un momento también muy especial, el Santo Sepulcro, del cual le hemos hablado que es una joya, una de las joyas más hermosas que tiene la Catedral Metropolitana y que año a año se engalana. Y hay una hermandad que lo lleva y que se prepara, que son los caballeros del Santo Sepulcro, que ellos se van preparando, se van preparando muy fuerte desde meses antes, porque en una entrevista que les tuvimos con ellos hace un tiempo, no es solamente el cargar el yacente, sino es un acto de espiritualidad maravilloso. Entonces podemos observar también cómo se lleva el yacente. El Santo Sepulcro es hermoso, es como le digo, es una joya, una joya bastante hermosa. Y en este momento, es llevado por los caballeros del Santo Sepulcro. Realmente, es un momento solemne para cada uno de ellos, porque cada uno tiene una historia, tiene una promesa sobre llevarlo. Y ahí también, en el yacente, se puede observar a Jesús yacente, pero también se puede observar la belleza y el gran respeto con el cual estas personas llevan al Santo Sepulcro. Así que, ahí sí que ustedes, en esta noche, es algo hermoso, es un momento realmente bastante hermoso. Y ustedes que llevan esta noche tan especial, que estamos compartiendo, que estamos compartiendo, hermanos y hermanas, en esta noche. Ahí sí ustedes pueden sentir esa fe de estos hermanos. Y ahí vamos a hacer una toma, de verdad hermosa, en esta noche. cómo se vive este momento en el Santo Sepulcro, hermanos y hermanas. En esta noche. Aquí vemos cómo pasa el yacente. Cómo pasa el yacente, cómo pasa. Y también va acompañado con la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Es hermoso este momento, hermanos. También podemos observar acá, cómo viene la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que cabe resaltar con una influencia española bastante grande, por su banda, por su elegancia, y sobre todo, por su gran piedad. Cabe resaltar que esta es una imagen hermosa de Nuestra Señora de la Soledad. Y también va acompañada con el grupo de señoras de las damas de Nuestra Señora de la Soledad que llevan fidedignamente y que llevan con mucho amor a la usanza española con sus mantillas y sus prensas españolas y sus prensas españolas llevan con mucha fe a Nuestra Señora de los dolores, Nuestra Señora de la Soledad. Aquí podemos observar a este grupo de señoras que con gran fe y con gran amor van ataviadas a la usanza española con sus trajes llevando con mucha fe hermanos y hermanas este momento. También participan de las hermandades de los caballeros de Santo Sepulcro, la hermandad de San Pedro y San Juan, los apóstoles, la Samaritana, la Verónica, la Magdalena, Claudia, las Siete Palabras, el Ángel de la Confortación, la Región de Romanos y la Banda Municipal de San José. Aquí viene parte de esta hermandad de San Pedro y San Juan muy, muy hermosa también. Aquí vemos la imagen de San Juan y la banda de San José. Así que vamos camuñando, acompáñenme en esta noche de Viernes Santo llevando esta transmisión totalmente en vivo a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica. Ahí podemos escuchar estas marchas tan especiales. Aquí vamos en medio de las personas, de los fieles esta noche. Aquí es como andar para que usted si está enfermo, si está en el hospital, si está en su casa, si es adulto mayor y no ha podido venir a la procesión, no puede porque está delicado o delicada de salud, tenga la oportunidad de estar compartiendo, de caminar con el Señor, de caminar con Jesús en este santo entierro, pero con la esperanza de la resurrección. No podemos quedarnos solamente con esta imagen de un Cristo muerto. Cristo está vivo y resucitado. pero esto nos recuerda también que el Señor padeció nuestros dolores y cada uno de nuestros sufrimientos. Así que vamos caminando acá. Es como venir, por eso le acompañamos y aquí usted camina conmigo, camina con nosotros en esta noche, en esta oportunidad. Así que si usted está ahí en casita, en cualquier parte del mundo que nos esté acompañando, repórtenos sintonía porque estamos acá en este momento llevándoles. Camine con nosotros, camine con el Señor en esta noche. Al atardecer, la procesión que conmemora el entierro de Cristo salió lenta y triste por la puerta grande de Catedral. Así es. Hermanos, qué hermoso podemos observar el santo sepulcro. Es una joya una joya y también ahí nuestros hermanos que nos están viendo en cabina podríamos compartir un poco también la historia que tiene el santo sepulcro y también si me corrigen ahí los que nos están acompañando esa banda presidencial es del expresidente Tomás Guardia la que tiene el yacente. Así que vamos vamos recorriendo. Usted anda también aquí en la procesión. Usted anda también aquí con todos compartiendo esta noche compartiendo la procesión totalmente en vivo a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica. Así que gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche en esta transmisión. Acompañado también de las marchas muy muy oportunas y muy especiales. Así que gracias a todos los que nos acompañan en esta noche. es una noche hermosa de mucha fe de mucha fe de mucha esperanza así que gracias a todos los hermanos que nos acompañan en esta noche. Ahí están gracias a todos gracias a todos gracias a todos los hermanos que nos acompañan gracias a todos en esta noche. Gracias ahí nuestros hermanos de México un inmenso sarcófago de cristal llevado por unos 20 ciudadanos de los más respetables de San José. Seguimos acá y también los que nos ven fuera de Costa Rica nuestros hermanos de México de Chile de Argentina de Estados Unidos aquí mostrándoles un poco de esta tradición tan especial desde el centro de San José en la procesión del santo sepulcro del santo entierro aquí en este servicio especial de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica así que gracias gracias a todos los que nos están acompañando a todos los que verán esta transmisión también gracias ahí vi que nos están viendo de México también de San Pedro de Poaz a la Juela gracias a todos los que están siguiendo en vivo esta transmisión aquí podemos observarlo más de cerca camine usted aquí en esta procesión usted que no ha podido venir si está enferma si está enfermo ahí llevamos esta transmisión especial desde el centro de San José en esta noche de Viernes Santo en esta noche hermosa de oración junto al Señor y a centro así que gracias a todos los que nos acompañan en esta noche ahí puede observar usted más de cerca el Santo Sepulco aquí va este recorrido diferente a otros años cabe resaltarlo porque siempre este recorrido es más largo este año este recorrido está siendo un poco más corto está dando pues parte de vuelta aquí en el parque central y suponemos por la ruta que se está llevando y que rápidamente va a llegar a la catedral metropolitana efectivamente es el bagaseño Tomás Guardia quien fue presidente de Costa Rica en dos ocasiones muchas gracias la banda presidencial que luce el cuerpo de Cristo es de Tomás Guardia Gutiérrez cuyo cuerpo reposa en la catedral metropolitana Santuario Nacional de San José y su corazón en la catedral Nuestra Señora del Pilar en Alajuela eso es muy importante resaltar ese detalle de la banda presidencial que tiene el yacente ahí la pueden ustedes observar ahí se puede observar que la imagen de Cristo tiene la banda presidencial es muy interesante ese dato y hoy aquí le llevamos este esfuerzo también a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica gracias gracias a todos los que nos han acompañado los que siguen acompañando esta noche y en esta procesión que aquí usted va caminando con todos va caminando en la procesión va viviendo momentos espirituales que es lo más importante en esta Semana Santa no solamente venir por venir sino llevar momentos espirituales así que gracias gracias a todos los que nos están acompañando totalmente en vivo a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica como les digo aquí van ustedes en la procesión aquí vamos así que si usted no ha podido venir o no ha podido salir si está enferma si nos ve desde un hospital aquí va usted con Jesús va acompañándole va acompañándole en cada momento y aquí va con Jesús aquí vamos aquí vamos pidiéndole por la paz pidiéndole por las necesidades pidiéndole por todos los enfermos pidiendo por tantas cosas al Señor así que gracias a todos los que nos acompañan en esta noche en esta transmisión totalmente en vivo vamos acá sobre el parque central este año la procesión es más corta cabe resaltarlo que es muy corta del recorrido habitual que antes iba por varias avenidas del centro de San José este año no este año nos imaginamos que por la logística y por situaciones de la pandemia pues que seguimos todavía en esos rezagos pues no se ha podido no va a ser igual que otros años pero lo que importa es que está revitalizándose la fe y eso es lo más hermoso así que vamos acá por centro de San José llevando esta noche de oración con Jesús yacente aquí seguimos hermanos en la procesión seguimos caminando aquí vamos resaltando estos momentos tan hermosos aquí nos acercamos aquí nos acercamos más y ahí se puede observar la banda presidencial del yacente esta toma preciosa estos hermanos que con tanta fe forman la hermandad de los caballeros del santo sepulcro de catedral metropolitana ahí puede usted observar puede observar usted que nos sigue desde cualquier parte del mundo esta procesión llena de fe esta expresión de fe tan importante en esta noche así que gracias gracias a todos los que nos acompañan en este momento gracias a todos los que nos acompañan en este momento hermanos y los que siguen esta noche a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica así que gracias gracias a todos hermanos y hermanas los que viven esta noche con Jesús ahí puede usted observar vea la banda presidencial que les cuento es hermoso ahí ustedes pueden ver el amor el cariño y la fe el duelo de la patria se escucha en las emisoras de radio de Costa Rica los viernes santo a las 3 en horas de la tarde que inicia un duelo nacional de Costa Rica por la muerte de Cristo así es hermanos así que gracias a todos los que en esta noche están acompañándonos en este momento gracias de verdad gracias de verdad porque están compartiendo esta noche en este momento en este viernes santo seguimos aquí vamos prestándole nuestros pies a todos aquellos que no han podido ir a la que no han podido venir a la procesión en este momento así que les acompañamos aquí en San Charbel y en Santa Rebeca Costa Rica aquí vamos casi doblando acá por el parque central pues sí como hemos podido observar el recorrido es bastante diferente al de otros años antes era un recorrido diferente hoy por hoy es otro recorrido es más corto resaltó eso en esta transmisión una noche bastante calurosa pero muy agradable aquí en el centro de San José gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche también algo importante algo importante también hermanos y hermanas es resaltar estos momentos de oración que Dios nos regala a través de estas expresiones vamos a ver aquí seguimos conociendo cápsulas curiosas en esta noche vamos a ver al momento que Don Cleto Monestel trajo de Europa el santo sepulcro aquí hay un detalle muy importante que no lo puedo leer mucho dice Lico Rodríguez realizó en cargo a Lucas Fernández el Cristo con movilidad crucificado y de acente en el año de 1878 se supone que allí o sea este viernes santo en la tarde hubo ya una cofradía organizada de caballeros del santo sepulcro y se estima que las primeras familias a encargar la urna e imagen fueron de Don Mariano de Jesús Montialegre Don Cleto Monestel y Lucas Fernández así como sus hijos y el mismo Lico Rodríguez y Tomás Guardia quien días antes condecoró con la bandera nacional a este yacente que buen dato este gracias a nuestros hermanos que nos están acompañando en cabina gracias a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica a llevar este momento tan especial de verdad que gracias gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche gracias por estar gracias y seguimos observando aquí como les sigue la imagen de Nuestra Señora de la Soledad ahorita escuchamos el duelo de la patria marcha fúnebre también estamos escuchando en este momento ahí observamos este dato tan importante que les estaba comentando el yacente seguimos recorriendo seguimos recorriendo esta en este momento esta noche donde llevamos esta procesión totalmente en vivo aquí a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica que seguimos acompañando ya salimos un poco desde varias personas que hay por acá pero seguimos llevando este momento gracias a todos los que nos acompañan de todos los países que nos acompañan gracias nosotros felices de llevar esta tradición desde el centro de nuestra ciudad capital San José realmente una tradición bellísima y conmueve mucho ver la imagen de Nuestra Señora de la Soledad ahí con Jesús hasta el último momento acompañando María siempre la Madre del Consuelo que hoy en medio de su soledad y su dolor de ver a su hijo ahí ahí está la Virgen María ahí está María ahí está la Madre Santísima acompañando acompañando a su hijo acompañando ella siempre nos acompaña en esta misma en esta misma en esta misma en esta misma en la misma en la misma en la misma en la misma que hoy le contadí que está en la misma la vida la vida en la misma de caballeros de santos recuperó hasta el cielo de santos de tierra y un problema en la misma pero todos vivimos bastante conmigo pues como se sabe esta urna es una de las más heredas de Costa Rica que buen tarde de 1944 saludos saludos Silvia de Chihuahua México bendiciones Sofía gracias desde México nos están viendo desde Chile gracias nos están acompañando en esta noche desde Estados Unidos también que nos acompañe en esta sesión tan especial acá desde San José aquí con la Virgen María seguimos caminando en medio de la ciudad de San José y seguimos de cerca seguimos de cerca el santo ser seguimos orando gracias gracias aquí nos están viendo si se escucha bien si se escucha bien ok dice aquí en esta misma esta misma procesión en 1948 en la guerra civil de Costa Rica esta procesión ha sido una de la que menos gente y caballeros del santo sepulcro asistieron en el santo empiero discutió de manera normal pero con un poco de temor porque es una imagen de las más veneradas de Costa Rica y ahora sí aquí estamos totalmente en vivo en esta noche yo creo que ya se escucha mejor ahí por favor los hermanos que están en cabina me cuentan como se escucha en este momento saludos Silvia Curi desde México gracias y aquí hacemos este acercamiento para que usted pueda observar claramente la imagen de Nuestra Señora de la Soledad es una imagen hermosa con esta anda bellísima que resaltamos a la usanza española ahí me dirán también que parte de España es más real tiene más realse en esta noche y aquí observamos a las señoras a las damas que llevan gracias don Alberto Herrera que va caminando gracias desde Cartago aquí desde San José llevando esta transmisión y ahí podemos observar a Nuestra Señora de la Soledad muy de cerquita para que María nos proteja con su manto y aquí estos momentos hermosos que llevamos también vemos también la hermandad de San Juan San Pedro y San Juan y seguimos seguimos orando también porque las oraciones también acompañan a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad también mucho turista mucho turista acabo de resaltar pues mucho turista que visita la ciudad de San José en estos tiempos pues vive en estos momentos y les gusta también observar aquí podemos observar también como ellos también conocen parte de esta cultura latinoamericana influencia española donde viven en estos momentos y están pues viviendo viviendo también esto conociendo también porque sabemos que en muchos países pues no se realizan estas tradiciones que todavía acá en América España pues tienen gran influencia pero que bonito también es compartir la cultura compartir estos momentos espirituales aquí vamos aquí vamos también caminando dice aquí gracias don Alberto dice aquí la imagen de nuestra señora de la soledad también un dato importantísimo la imagen de nuestra señora de la soledad que usted está observando está en custodia de la parroquia de nuestra señora en la asunción conocida como la iglesia de la soledad por muchos años perteneció a doña María Soledad Esquivel quien la trajo de Guatemala y la tenía en la sala de su hogar fue tallada por el magister Pedro de Gallardo que interesante también este dato de esta imagen que usted puede observar en esta noche aquí a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica es algo realmente hermoso este detalle y también seguimos seguimos acá seguimos contándoles datos curiosos la escultura era prestada en el siglo XIX en el periodo de 1850 a 1875 a la Santa Iglesia Catedral para que fuese utilizada en la procesión del santo entierro en la respectiva de la soledad o el silencio el sábado por la tarde pero luego la donó meses antes de su muerte al venerable cabildo metropolitano y la tradición continuó que bonito llevarles a ustedes estos datos también tan importantes tan interesantes estas imágenes también vemos como personas adultas mayores con mucha fe viven estos momentos hermosos aquí la madre de la soledad con el pasar del tiempo la feligresía hizo grandes votos de fe y devoción con ella y con el venir e ir de los años los fieles acordaron apropiarse de manera abrupta de la imagen que así se quedó en esta iglesia no obstante el cabildo metropolitano solicitó su retorno todos los vecinos se organizaron y por medio de colectas pagaron a la catedral metropolitana un valor simbólico por la imagen más venerada de esta iglesia entonces nos referimos a la imagen de nuestra señora de la soledad esa que usted está viendo en este momento gracias a nuestros compañeros que están en cabina que están apoyándonos también con estos datos con estas curiosidades para que usted vaya conociendo más de estas sagradas imágenes de este arte sacro que tiene la ciudad de San José como tesoro muy importante el tesoro que tiene la ciudad de San José así que seguimos caminando seguimos acá seguimos muy de cerca aquí vamos con María y aquí nos vamos acercando nuevamente a catedral metropolitana santuario nacional dedicado a San José nuestro patrono el patrono de la ciudad capital nuestro patrono de Costa Rica aquí seguimos aquí sigue la procesión aquí sigue la seguimos acompañando ahora vamos a entrar a un lugar que es como un un boulevard vamos a ver si podemos llevarles a ustedes más impresiones por ahí en esta noche gracias gracias a todos los que nos están acompañando es un lugar un poquito angosto dice el señor que la puerta la puerta angosta a veces es difícil de llevar y sí es difícil muchas veces de llevar ahora vamos aquí también recorriendo gracias a todos los que nos están acompañando totalmente en vivo en esta noche ahí vamos con Jesús y gracias a todos los que nos acompañan gracias a los que nos ven desde México de Chile de tantos países que siguen también esta transmisión también aquí de Costa Rica así que gracias a todos y ya vamos pues finalizando esta transmisión que hemos llevado este momento con todos ustedes que hemos compartido en esta transmisión totalmente en vivo del santo entierro y aquí los dejamos con esta imagen tan bonita con esta imagen tan bonita en esta noche gracias a todos los que nos han acompañado y ya casi en dos minutos comienza el Papa Francisco con los oficios litúrgicos del Viernes Santo desde la Santa Sede y aquí los dejamos con el yacente y le pedimos al Señor que nos amó hasta el extremo que nos ayude que en esta Semana Santa resucitemos con Cristo que no nos quedemos solamente con esta imagen porque Cristo está vivo y resucitado no vamos a dar vuelta y salimos a la avenida segunda es lo que se puede observar ahorita en la transmisión así que llevamos este momento gracias a todos los que siguen totalmente en vivo esa transmisión a través de San Charbel y Santa Rebeca Costa Rica bueno gracias a todos los hermanos que nos han acompañado los dejamos con el yacente los dejamos con Cristo en esta noche pero con la confianza de la resurrección del Señor así que gracias a todos los que nos han acompañado gracias a todos los que en esta noche han seguido esta transmisión gracias a todos los que han sido parte de esta noche gracias Juan Diego en cabina gracias Don Alberto Herrera y gracias a todos los que han estado acá compartiendo esta noche que Dios les bendiga y los dejamos con la imagen del yacente que Dios les bendiga y nos vemos más tarde si Dios lo permite estarse a las 9 y 30 con el ejercicio del Santo Viacrucis en este Viernes Santo me va a gustar gracias a todos de que Dios les bendiga Gracias.